Las caravanas centroamericanas no fueron las únicas que paralizaron los servicios de inmigración de Estados Unidos. Hace seis meses comenzó a registrarse otro fenómeno que en julio alcanza su momento más crítico. Tan solo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, del noreste mexicano, existen alrededor de 3.000 personas varadas porque no han podido pasar la frontera. Son especialmente cubanos y venezolanos que piden al gobierno del presidente Donald Trump asilo humanitario. Escapan de sus territorios, de la crisis política, del hambre y la miseria. Hombres, mujeres con bebés en brazos, niños y ancianos, todos por igual, han viajado miles de kilómetros, surcados cielos y mares, atravesados sinuosos caminos, peligrosos ríos y selvas, como la del Darién, entre los límites de Colombia y Panamá, donde encontrar personas muertas forma parte del crudo recorrido. Yo salí por Guyana. Yo tuve que pasar 11 países para poder llegar aquí hasta México. En la selva nos topamos con muchas personas fallecidas que nosotros pasábamos y no podíamos hacer nada por ellas porque estaban fallecidas y teníamos que seguir la travesía. Muchos se deshidrataron por falta de alimentos, por falta de agua. Otras se ahogaron en el río porque no saben nadar. Las violentas pandillas, los asaltos de las policías, la deshidratación e infecciones, las mordeduras de reptiles y lo que implica viajar a pie, en carretera y en tren, son un riesgo que todos se toman. Los policianos nos dejaban pasar, nos golpeaban, nos daban palazos. Yo salí desde el año pasado, del 8 de diciembre y todavía he pasado por 13 países para poder llegar hasta aquí y no he podido lograr todavía mi sueño americano. En el camino hemos observado de todo. Personas que se han aprovechado de nuestro problema, de nuestra situación, nos han quitado dinero. Nos han roto, mire, a mí me rompieron el salvoconducto que me dio el pueblo de México para entrar allí a Tapachula. Cuando salí de Tapachula que pagué mi abogado. Mi abogado me lo resolvió y la policía federal me lo rompió. Como a muchos que se van a topar en el camino, que le han roto los salvoconductos. Y entonces muchos tienen miedo a continuar aquí. Sin embargo, a pesar de haber arribado a la frontera con Estados Unidos, los migrantes ahora se enfrentan con otro problema, porque las autoridades no los han dejado pasar. Saturado, el servicio de inmigración de ese país solamente está brindando asilo a muy pocas personas, a comparación de las que llegan. Estos ciudadanos aseguran que diariamente despegan de La Habana hasta ocho aviones comerciales, repletos, hacia el centro y Sudamérica. Y desde ahí emprenden el recorrido al norte. Pero para su sorpresa, en Estados Unidos ya no quieren dejarlos pasar. El caso de Cuba es especial porque ya hay un éxodo masivo. Y el gobierno sabe que se le están yendo a la gente porque los aviones, la aerolínea están virando vacía para allá. Están huyendo por causa de la hambruna. El hambre que hay en Cuba y el gobierno en vez de aliviarle la vida a la familia, lo que está apretándole la situación económica a la gente por el salario pésimo, que le ha de usar lo que 10 dólares al mes, 225 pesos para mantener una familia. Ahora mismo con la ley que bajó nuestro presidente Donald Trump, que lo llamo nuestro presidente porque vamos a su país y es nuestro país donde podemos tener expresiones de libertad, ya que en nuestro país no las tenemos. Nuestro presidente bajó leyes y eso tiene a la mayoría de nuestros compañeros, asustados, y es lo que está provocando de que la gente se tiren por el río. En Cuba, si uno mata una vaca, te meten preso. O sea, que vale más una vaca que un ser humano. Un ser humano lo matan y lo que le echan son 5 años o 6. Y matas una vaca, te meten 30 años. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Un estar Guru totalmente de bicicleta. ¿ place without for you now? No, 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 no. No, no, no.